Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos minutillos para que se unan todos sus compañeros. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Ana Patricia Méndez. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Elena Nerio. Presente, buenas noches. Buenas noches. Daisy Noemi Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Frida Barahona. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Diana Victoria Murcia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Dina Xiomara Rivas. Presente, dice ahí en el chat. Muy bien. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Joana Guadalupe Corcios. Presente. José Wilfredo Rivera. Presente. Buenas noches. Es. José Neftalí Argueta. Karen Lilivet Rosales. Presente. Karina Estefany Iraeta. Buenas noches, presente. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Silvia Rely Escobar. Walter Antonio Cerna. Wilmer Alexander Antonio Vega. Por ahí vemos, ahí vemos conectado a don Wilmer. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estimadísimos, buenas noches nuevamente. Espero que hayan practicado su ejercicio de Excel. Excel. Lo que vimos ayer. El uso de formulario. Hemos visto formato condicional también. Bien. Entonces, hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema que vamos a ver ahora se llama series de relleno. Excel tiene muchas formas de ayudarnos a hacer nuestro trabajo más eficiente. Entonces, con series de relleno, usted lo que hace es precisamente eso, llenar series de datos en forma automática. Es decir que, si usted ya tiene, por ejemplo, una lista de datos por ahí guardada, él se la puede ingresar automáticamente. Si usted quiere ingresar una serie de números de forma lineal, él se lo puede hacer automáticamente. Si usted quiere ingresar fechas en un orden cronológico, pues también Excel se lo puede hacer. Y así sucesivamente, él puede llenarle series. Media vez tenga definido un patrón a llenar, él se lo llena en automático. Hay muchas formas de llenar estas series, de hacer estos rellenos de series. Hay muchas maneras de hacerlo. Y aquí, pues, nosotros vamos a ver las diferentes formas con que podemos nosotros usar ese tema del relleno de series. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Sí. Ok. Bueno. Aquí vamos a hacer una serie de ejemplos de cómo nosotros podemos... Cómo hay una opción bien fácil para hacer ese llenado de series. Para eso, nosotros nos vamos a ir a acá al botón Inicio. Vean. Botón Inicio. Cinta. La cinta de opciones de inicio. Y por acá tenemos un botoncito. Puede que a usted le aparezca de otra manera, según su versión de Excel. Pero por acá hay un botón que dice Rellenar. Miren. Rellenar. Sigue una... A veces puede que esté de diferente manera en su... En su Excel. Aquí en el mío, pues, está... Acá en Inicio. Aquí lo tiene... Lo tiene como en forma pequeña, ¿verdad? Pero... Esta es la imagen que muestra... En... La cinta de opciones Inicio en la sección Edición. Ahí puede usted encontrar el botón Rellenar. Rellenar sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Entonces, un modelo es, como les decía, es un patrón, ¿verdad? Usted puede establecer un patrón de llenado. Y a él se lo va a respetar. Bien. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Vean. Una serie lineal es simplemente llenar... Le dicen a usted, quiero llenar del 1 al 10, ¿verdad? Porque voy a llevar un correlativo en una base de datos que tengo. De 1 a 10, pero puede ser de 1 a 100, a 1000, lo que sea, ¿verdad? Entonces, usted tendría que estar 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces, aquí es donde Excel nos ayuda con el relleno de series. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, poner el número inicial, ¿verdad? Y yo arrastro hasta donde quiero que llene. Vean. Puse el primer número, marco el rango y me voy al botón rellenar. Rellenar series. Ok. Entonces, acá, él ya me detectó que son columnas las que voy a rellenar. Por eso me dice series en columnas. Si yo lo hubiera puesto horizontal, me hubiera dicho, él hubiera detectado series en filas. Pero aquí es series en columnas. Entonces, yo aquí le voy a decir que quiero una serie lineal con un incremento de 1 en 1. Ok. Incremento de 1. Acá está. Y le doy a aceptar. Y vean, lo que me hizo es que él me llenó la serie. También, si no quiero marcar el rango, hubiera podido decir, rellenar series. Y le hubiera puesto del 1, por ejemplo, hasta llegar al 10. 3. Aceptar. Ok. Pero ahí, como él pensó que era lineal, vean. Que era en filas. Entonces, me lo hizo en la fila. Rellenar series. Como no tengo ni un rango marcado, la primera opción que pone es filas. Le voy a poner columnas con incremento de 1 con límite de 10. Ok. Y ahí me llenó la serie, una serie lineal. Ok. Muy bien. Veamos cuáles son las series geométricas. Bueno, series geométricas es cuando él no va a hacer, él no hace un incremento como tal sumando, sino que lo que va a hacer es un incremento multiplicando. Entonces, hacemos lo mismo. Voy a poner 1. Le voy a marcar el rango. Y le voy a decir rellenar series. Pero esta vez le voy a decir rellenar series geométricas. Ok. Series geométrica. Entonces, aquí lo que me va a hacer es multiplicar. Pero si yo dejo el 1. Si yo dejo el 1. Vean. Él multiplica 1. Por 1 es 1. Por 1 es 1. Entonces, solo pone 1, ¿verdad? Entonces, no. Nosotros queremos rellenar una serie geométrica que vaya de 2 en 2. Y aquí vamos a ver el efecto. Aceptar. Y vean lo que hizo. 1 por 2 es 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. 16 por 2 es 22. Y así sucesivamente. Hubiera podido hacer por 5. Por el número que yo quiera, ¿verdad? Entonces, él hace un relleno. Multiplicando por ese dato. ¿Estamos en la diferencia entre serie lineal y serie geométrica? Por supuesto, aquí son ejemplos cortos, sencillos. Pero la utilidad se ve, como les he venido repitiendo en otras ocasiones, es cuando nosotros tenemos grandes cantidades de datos. Muy bien. Hoy vamos con la serie de relleno cronológico. Vean. Aquí... Aquí se trata cuando se trata de fechas. Por ejemplo, yo voy a poner la fecha del mes de 1 del 10 del 2023. Ok. Y acá... Voy a marcar el rango. Y le voy a decir rellenar. Series. Entonces, él ya se dio cuenta que es un tipo de serie cronológica. Porque son días, son fechas. Y aquí yo le puedo decir que me vaya incrementando de uno en uno la fecha. Entonces, van a ir incrementando el día, ¿verdad? Entonces, le digo de uno en uno, la unidad de tiempo va a ser fecha. Podemos hacer series por incremento de días en fecha. Podemos tener solo los días laborales. Podemos tener cronológicamente por mes y por año. Vamos a ver cronológicamente por fecha qué hace. Y vean. Lo que le hizo es que le incrementó, ¿verdad? Las fechas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok. Veamos si pongo 0, 1, del 10, del 20, 23. Pero esta vez, vamos a marcar el rango hasta donde yo quiero que llene, por ejemplo. Me voy a series, rellenar series. Y acá, ¿verdad? Yo le voy a decir, él detecta que es cronológica porque es de tiempo. Pero yo le voy a decir que hoy solo lo haga con los días laborales. Entonces, quiere decir que ahí me va a omitir en los días sábados y domingos. Le damos a aceptar. Y vean qué hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 6 se pasó al 9. Quiere decir que los días 7 y 8 han de ser sábado y domingo. Veamos si es cierto. Veamos en el calendario. Efectivamente, ¿verdad? 7 y 8, vean. 7 y 8 son sábado y domingo. Entonces, por eso es que él se saltó al 9, que es otra vez lunes. 9, 10, 11, 12, 13. Y ahí el 13 se volvió a saltar porque 14 y 15 son días sábado y domingo. 14 y 15. ¿Ok? Pero también tenemos cronología por mes. Eso quiere decir que si yo pongo una fecha. Yo pongo una fecha. Marco el rango que quiero que me rellene. Y le voy a decir nuevamente rellenar series. Siempre va a ser cronológica. Pero esta vez le voy a decir que llene de mes en mes. Mes. Acepta. Entonces, ¿el qué me fue incrementando acá? Acá me fue incrementando el mes. Octubre, noviembre, diciembre. Y de ahí inició con enero del 24, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ok. Hagámoslo entonces también con año. Veamos. Pone usted el valor inicial. Marca el rango que va a rellenar y le da. Rellenar series. Y ahora es por año. Lo mismo puedo hacer aquí yo, ¿verdad? Le puedo decir que el incremento sea de 2 en 2. Ok. Y entonces él me va a ir incrementando de 2 años en 2 años. 23, 25, 27, 29, 31, etc. ¿Alguna duda, estimadísimos? Sencillísimo, ¿verdad? Como quitarle la paleta a un niño, ¿sí? Así se ve. ¿Alguna duda? ¿O está claro como la horchata? Así está claro. Ok. Bueno. Y fíjense que Excel también, él, media vez, él vea un número, él dice, ah, aquí es una serie la que quieren llenar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tuviera un enunciado como código 1, por ejemplo. Y usted marca acá, ah, va a decir Excel, ah, código 1, entonces él quiere rellenar una serie y las demás van a ser 2, código 2, código 3, código 4, etc. Entonces aquí nosotros le damos nuevamente rellenar series y usted solo le da auto rellenar y vean, él se lo rellenó. ¿Dudas, señores, o está clarísimo? Está claro, está claro, perdón. Muy bien. Clarísimo, y no como la horchata. Bueno, y esa facilidad estaba en inicio rellenar, ¿verdad? Rellenar series. Muy bien. Pero recordémonos que Excel siempre nos da una variedad de formas de hacer las cosas, ¿verdad? No solo de una manera. Aquí, este, esta es la manera, por decirlo algo, ayudándonos con el botón, ¿verdad? Con la cinta de opciones. Todo lo que usted puede hacer con una acción de teclas lo puede hacer también desde una cinta de opciones. Una combinación de teclas lo que hace es que es un atajo a una acción, pero esa acción siempre está en todas las cintas de opciones que tiene Excel. Entonces, todo esto que hemos hecho, vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera automática. Ok. Y primero, por ejemplo, por ejemplo, aquí, este, si estas celdas estuvieran formateadas con un formato de fecha que presentara guías en descripción, pues aparecieran los días, ¿verdad? Por los meses. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer eso también de manera automática, vea. O si usted no quiere la fecha, sino que quiere la descripción de los días. Excel tiene por default una serie de listas que se utilizan precisamente para relleno. Entonces, usted le pone lunes y en los bordes de la celda, vean, los bordes son estos, ¿verdad? Si yo me ubico en la esquina inferior derecha, donde está un cuadrito. A verlo aquí, vean, aquí está ese cuadrito. Si yo, cuando el cuadrito se convierte en crucita, ya hemos visto algunos ejemplos de eso, ¿verdad? Pero no se ha detallado específicamente para qué sirve ese cuadrito, qué otras utilidades tienen ese cuadrito. Entonces, si usted tiene lunes, por ejemplo, y le da rellenar, le da clic cuando está esa crucita, le vamos a dar clic, vean, automáticamente se va rellenando la serie de días. ¿Vieron? Él automáticamente se dio cuenta de que lunes pertenece a una serie cronológica y le llenó las celdas con los días siguientes. Aquí hubiera seguido y hubiera empezado nuevamente lunes, martes. Bueno, no necesariamente usted tiene que empezar con el lunes, ¿verdad? Usted puede decir, quiero empezar desde el día miércoles, por ejemplo. Le da miércoles. Repite lo mismo, vean. Y él le va a llenar esa serie con la correlación de la serie en el orden de los días de la semana. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma, ¿verdad? También lo puedo hacer con los meses, ¿verdad? Yo puedo poner el mes de enero. Pongo el mes de enero. Y hago la misma acción. Cuando se me convierte en crucita, en el borde de la esquina inferior derecha de la celda, arrastro. Vean. Y ahí me puede poner todo hasta diciembre. ¿Ok? Ahí está. Se lleno de meses. Igual yo puedo decir, no quiero empezar de enero, sino que yo quiero empezar de octubre. Octubre. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Ok? ¿Sencillo, estimadísimo? Sí. Si lo quisiéramos en forma vertical, entonces usted lo que hace es que arrastra, en vez de arrastrar hacia su derecha, usted tendría que arrastrar hacia abajo. Y va a ser el mismo efecto. A propósito, imagínense si ustedes tienen. Usted ya sabe que para coger, pues es con control C. Y luego. Y luego. Y luego control B. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Pero. Imagínense si usted ya no quiere los datos en forma horizontal, sino que los quiere en forma vertical. Imagínense que esto no es una serie. Imagínense que es un conjunto de datos y usted los quiere copiar ahora en forma vertical. Le voy a enseñar una acción de pegar, que creo que no la vimos la vez anterior. Pero aquí le estoy diciendo yo, copiar. Esto está en una fila, en forma horizontal. Pero yo lo quiero copiar en forma vertical. Es decir, que sea hacia abajo. Usted puede aquí pegar. Y. Elegir la opción transponer. ¿Vean? Transponer. Y lo que él hace es que le da vuelta a los datos. Igual si hubieran datos por ahí y usted los marca, que los quiere transponer, él se los va a poner en forma de columna. Eso es una utilidad muy buena de pegar. Bien. Digamos entonces. Vean acá también. Como estamos haciendo lo mismo que hicimos allá, ¿verdad? Que lo hicimos con el botón. Pero usted sabe que lo puede hacer de otra manera más ágil. Es la que estamos aprendiendo ahorita. Yo quiero llenar una serie numérica. Yo pongo uno. Y si le doy acá. Vean esto. Yo arrastro hacia abajo. Lo que me va a hacer él es que me va a. Me va a copiar, ¿verdad? Porque esta es otra forma de copiar rápido también. Si yo arrastro hacia abajo. Me copia el valor. ¿Estamos? Lo que me va a hacer es que yo lo que quiero es llenar una serie lineal. Es decir, de un correlativo. Si yo lo que quiero llenar es un correlativo. Vean. Yo puedo hacer esto. Cuando está la cruzita. Para rellenar. Yo oprimo la tecla control. Vean. Control. ¿Y qué pasa ahí? Se agrega un simbolito de suma. ¿Sí? Lo miran. Control. Y arrastro. Y ahí me llenó la serie. Es un atajo. Una forma rápida de llenar también una serie. ¿Ok? Estamos viendo de que Excel, pues, nos da la facilidad y usted después se acomoda a la forma que más haya aprendido o con la forma que usted se sienta más cómodo de hacer las acciones. Entonces, para rellenar una serie, con control, usted arrastra y le va a poner un correlativo. Otra forma de llenar la serie, por ejemplo, ponemos uno. Y yo igual. Quiero rellenar una serie. Entonces, acá, otra manera de hacerlo es que usted marca, desde el primer número, ¿verdad? Marca el rango. Marca el rango. Vean. Y lo que hizo es que le copió el 1. Pero, acá él le pone un botoncito auxiliar. Vean. Y le dice, mire, usted tiene estas opciones de relleno. Usted tiene estas opciones de auto relleno. Entonces, usted le da acá y le dice que lo que quiere no es copiar, sino que es serie de relleno. Le damos serie de relleno y ya le completó la serie. ¿Ok? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? ¿Me van siguiendo, estimadísimos? Lo vamos siguiendo. Muy bien. Excelente. Bueno. Y ahora, resulta que aquí hicimos un ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros llenamos una serie numérica. Y aquí era correlativo de uno en uno. Pero yo les dije que ese correlativo también podía ser de dos en dos. Es decir, aquí llenamos de uno en uno. Pero, si usted quiere hacerlo, sumando de dos en dos. Entonces, acá en rellenar, ¿verdad? Usted le daba series. Incremento de... En vez de uno, le iba a poner dos. Y, al aceptar, lo que va a hacer es que le va a ir aumentando dos, tres, cinco, siete, nueve, diez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso acá directamente? Acá lo que va a hacer usted, por ejemplo, uno. Acá lo que va a hacer usted es que va a generar un patrón de relleno. Y el patrón de relleno, lo que va a hacer un patrón de relleno, lo que tiene que hacer usted es llenar dos celdas. Entonces, vamos a poner uno. Y quiero que se vaya incrementando de... De tres en tres. Entonces, le voy a poner aquí tres. ¿Ok? Y ahora, marco yo las dos celdas. Y le doy a arrastrar hacia abajo. Y vean lo que hace. Acá, al uno le sumó dos. Tres. Al tres, dos. Cinco. Siete. Nueve. Once. Tres. Etcétera. Entonces, usted puede rellenar un patrón. Un patrón de relleno. Solamente declarando dos celdas. Si le ponemos acá cinco. Va a ir incrementando cuatro, ¿verdad? Llenamos. Cinco. Nueve. Trece. Diecisiete. Veintiuno. Veinticinco. Etcétera. Esto es generando un patrón de relleno. Ahí puede ponerle usted el incremento que quiera declarado en dos celdas. Bueno, y estos rellenos pueden ser. Pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí. Ascendentes que yo le diga. Uno. Dos. Ahí tengo mi patrón de relleno. Lo marco. Y. Arraso. Incrementó, ¿verdad? Ascendente. Pero pueda que yo lo cayera al revés. Es decir, quiero que de. De diez. Me vaya disminuyendo de uno en uno. Entonces, diez menos uno. Nueve. Ahí tengo ya mi patrón de relleno. Lo marco. Y arrastro. Vean. Muy bien. ¿Estamos claros? Todas las formas que usted tiene para rellenar en automático. ¿Ok? Y también eso de ascendente o descendente. Aquí vimos que los días. Cada vez que los rellenábamos eran en forma ascendente, ¿verdad? Lunes, martes, los días que siguen. Lo mismo los meses. Enero, febrero, octubre, noviembre. Pero también. En esos casos. Puede ser ascendente o descendente. Es decir, en los casos de. De los días o de los meses. ¿Cómo así? Yo le puedo poner entonces acá este. Domingo. Y para que vaya para atrás sería sábado, ¿verdad? Esto sería descendente. Entonces, yo genero el patrón de relleno. Y él ya sabe que va a ir rellenando, pero hacia atrás. Vean. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Y empieza otra vez de domingo. Y lo mismo puede ser con los meses. Yo pongo diciembre. Y enero sería si es ascendente. Noviembre si es descendente. ¿Ok? Defino el patrón de relleno. Marco el rango. Y relleno. Vean, ahí va para atrás. O sea, en forma decente. Sencillísimo, ¿verdad, estimadísimos? ¿O hay alguna duda? ¿O hay alguna duda? ¿O hay alguna duda? ¿Puede repetir de nuevo el proceso para hacerlo de ascendente y descendiente? Muy bien. Les decía que ascendente es cuando usted tiene una lista de datos. Por ejemplo, días de la semana. Ascendente es los días que siguen. Por ejemplo, lunes. Ascendente sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eso es ascendente. Descendente si usted va hacia atrás. Es decir, lunes, domingo, sábado, viernes. Eso es la diferencia. Entonces, si yo quiero ordenar, en el caso de los días de la semana, los meses, en forma ascendente, yo solo pongo el primer día de donde quiero iniciar, entonces, domingo, arrastro, y él ya sabe que sigue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, si yo pusiera, si yo pusiera lunes, él sabe que va a rellenar, lunes, martes, miércoles, sábado, ok. Pero, si yo quiero que lo haga en forma descendente, o sea, al revés, hacia atrás, entonces, ahí sí yo tengo que poner un patrón de relleno. Y esto sería domingo. Como quiero que vaya hacia atrás, si no hacia adelante, el siguiente día es lunes, pero para atrás sería sábado, el día anterior. Entonces, ahí sí tengo que declarar un patrón de relleno. Lo marco y él ya sabe que es para atrás que va a hacerlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, ya. Ok. Lo mismo les expliqué acá, ¿verdad? Lo mismo les expliqué en el tema de series numéricas. Usted genera un patrón, uno, dos, y él sabe que va a ir en forma ascendente, uno, dos, y relleno. Pero, si yo quiero al revés, es decir, un listado descendente, yo le digo, por ejemplo, cien, noventa, y este es un patrón de relleno descendente. ¿Queda claro? Gracias. Ok. Bueno. Y veamos que también eso lo puedo hacer yo con horas, ¿verdad? Con horas o minutos. Entonces, lo único que usted tiene que saber es el formato de horas que utiliza Excel. Entonces, el formato de horas, usted ya sabe que es, por ejemplo, si yo le pongo 0, 8, 10, le estoy diciendo las 8 y 10. Esto es en horas. Si yo le pongo 0, 0, 2.30, aquí son 30 minutos. Entonces, si es en horas, yo marco una hora inicial y relleno. Vean. Él me va poniendo la siguiente hora, ¿verdad? 8, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 12, etc. Y si son minutos. Veamos qué hace acá, miren. Él va incrementando de... Minuto en minuto, ¿verdad? Y este auto rellenado se podría personalizar. Claro. Así es. También vamos a ver que hay rellenos personalizados. Todas estas listas que estamos llenando acá, Excel ya las trae por default, ¿verdad? O sea, son listas que tiene Excel. Pero nosotros también podemos hacer nuestras propias listas para usarlas en un futuro. Bueno, ya vimos acá, entonces, todo lo que usted puede hacer en atajo. Es decir, sin necesidad de venir a usar acá el botón rellenar, ¿verdad? Usted puede aquí hacerlo todo de forma manual. Es decir, solo con combinación de teclas, usted puede hacer sus... Llenar sus series. Muy bien. Veamos. Entonces, por acá tenemos otro ejemplo. Y vamos a aprovechar que la compañera nos recordó, ¿verdad? Si se pueden personalizar esas listas. ¿Esa era su consulta? Sí, esa era mi consulta porque, por ejemplo, yo a veces hago, ¿cómo se llama? Por decirle así, como cuentas. Digamos que fuimos a almorzar por un cumpleañero y hago cuentas. Entonces, estoy viendo la utilidad en ello. Ok. Bueno, entonces, usted, cuando saca la cuenta de los almuerzos, ¿verdad? Fueron, por ejemplo, 10 compañeros. Lo que hace es que todo el tiempo está poniendo los nombres de ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, pongamos aquí un listado de nombres. Para hacer nuestra... Vamos a hacerle la lista personalizada a la compañera ahí. Ok. Entonces, dígame los nombres de sus compañeros. Solo el primer nombre vaya diciéndome y lo voy a ir llenando acá. Vaya, digamos, Patti. Ok. Patti. Estela. 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 Ok. Cristina. Cristina. Estos son todos los que usted llena siempre, ¿verdad? En su listita. Iris. Iris. Yesenia. Yesenia. Luis. Luis. Kevin. Héctor. Héctor. El mío, Carmen. Carmen. Bueno. Todos los demás compañeros, por favor, atentos, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una lista personalizada. Es decir, nos ha dicho Carmen, fíjese que yo tengo que estar llenando todo el tiempo esos nombres y yo quiero una lista. Mejor que me la rellene automáticamente. Ah, muy bien, le dice Excel. Le vamos a ayudar entonces con esa. Con esa. Con esa tarea. Que usted hace, le vamos a ayudar a hacersela automáticamente. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero usted llena el listado la primera vez. ¿Verdad? Y. Lo primero que yo voy a hacer acá es llenar el listado y marcarlo. Ok. Marco el rango. ¿Estamos? Marco el rango. Y. Y luego. Mucho ojo acá. Me voy a archivo. Opciones. Acá en opciones. Me voy a una opción que dice avanzadas. Vean. Voy a quitar esto de acá que me está haciendo estorbo. Archivo. Opciones. Avanzadas. Y aquí en avanzadas. Me voy hasta abajo. Busco aquí. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy hasta abajo. Sigo. 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 Acá. Vean. Acá hay una opción que dice crear listas para utilizarlas con criterios de ordenación y secuencias de relleno. Ok. Y aquí le doy modificar listas personalizadas. Ok. Entonces. Acá vean. Acá están todas las listas que. Que. Que yo les decía que están en automático. ¿Verdad? Miren. Aquí están. ¿Ve? Pero estas listas. Yo no las puedo tocar. ¿Verdad? Porque incluso está deshabilitado acá. Porque son las que están por default en Excel. ¿Verdad? Entonces yo no las puedo tocar. Si puedo hacer unas nuevas. ¿Verdad? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces. Marcamos el rango. Aquí está. Y aquí hay una opción que dice. Importar listas desde las celdas. Aquí le está poniendo el rango. Miren. Si le damos clic acá. Es precisamente este rango. Ok. Entonces aquí solo le doy. Importar. Importar. Mira. Ya se la puso acá. Y ya se la puso acá. Y le doy. Aceptar. Y luego. Acá también. Le damos. Aceptar. Entonces. Usted ya tiene su lista personalizada. Quiere decir. Que si yo me voy aquí a Archivo. Opciones. Avanzadas. Y busco. Listas. Con criterios de ordenación y secuencia de relleno. Veo cuáles están. Acá está la que acabamos de hacer. Esta lista. Como la hemos creado nosotros. Como usuarios. Esta lista. Si la puedo eliminar. Ok. Si. Carmen. En un futuro. Dice. No. Este. Ya. Hoy ya tengo otros compañeros. Me cambiaron de apartamento. Ah. Ahora ya me hicieron. Gerente. Directora. Entonces. Tengo más gente. Y voy a hacer una lista más grande. Super. Usted puede aquí modificarla. O borrarla. Y hacer una nueva. Pero aquí están las listas. Ok. Y cómo se usa esto. Entonces. La próxima vez que vaya a hacer. Vaya a trabajar con esta listita. Carmen. Lo único que va a hacer es va a poner el primer nombre. Y luego. Va a arrastrar. Vean. Vean. Ahí está. Ok. Súper útil. Súper útil esta herramienta. Muy bien. Entonces. Ya vimos aquí también. Cómo crear nuestras listas personalizadas. Y no necesariamente. Tienen que ser nombres. Pueden ser. Algún listado que usted usa. De productos. De códigos. No sé. Bien. Entonces. Hay alguna duda. Estimadísimos. O sigue todo claro. Como la Orchat. Clarísimo. Clarísimo. Entonces. Vamos a ver unos dos ejemplos más. ¿Verdad? Pero estos. Por ejemplo. El caso que vamos a ver aquí ahorita es. Por ejemplo. Imagínese que usted tiene. Los nombres completos. Tiene un listado con nombres completos. ¿Verdad? Acá. Un listado. Nombre completo. Con nombres y apellidos. Vean. ¿Verdad? 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 Nombre y apellido. ¿Verdad? Pero le dicen. Fíjese que. Yo no quiero. A mí. Yo quiero separado. Eso. Ese. Ese nombre completo. Porque por. Agua emotivo. Yo lo voy a trabajar. Con. Celdas separadas. Es decir. En una celda. Quiero los nombres. Y en otra celda. Quiero los. Los apellidos. Entonces. Lo que vamos a hacer ahí. Es que. Vamos a. A dividir. ¿Verdad? Vamos a dividir los nombres. En. El nombre completo. Lo vamos a dividir. En nombres y apellidos. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Señores. Empezamos con el primer nombre. Por ejemplo. Tiene que ser igual. ¿Verdad? Héctor. Armando. Ok. Imagínese que. Fueran. Cien nombres. ¿Verdad? Yo tendría que. Hacer. Armando esto. Uno por uno. ¿Verdad? Fueran. Cien nombres. Imagínese. Trabajo que nos tomaron. Entonces. ¿Cómo hacemos. Para ayudarnos. Con la herramienta de relleno. Lo que vamos a hacer. Primero. Estoy poniendo aquí. Estoy. Aclarando. El patrón de relleno. Que quiero. Y él sabe. Que es. Se va a dar cuenta. Que es a la izquierda. Que tiene ese dato. Ok. Ok. Vamos a poner dos. Entonces. Voy a marcar yo. Ese rango. Vean. Marco el rango. Quiero rellenar. Imagínese que fueran. Como le digo. Cien nombres. Usted marca los cien. ¿Verdad? Y aquí. Nos vamos a ir. A la cinta. De datos. Vean. Nos vamos a ir a la cinta de. Datos. Ok. Ok. Y aquí en datos. En la sección herramientas de datos. Tenemos un botoncito que se llama. Relleno rápido. Ok. Datos. Vean. Relleno rápido. Rellena automáticamente los valores. Escribe un par de ejemplos que desee como resultado. Y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar. Ustedes revisen bien. Como les digo. Depende de sus versiones. Puede que aparezca de otra manera. Pero. 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 Si tiene que estar en la sección herramienta de datos. Relleno rápido. Entonces. Marco el rango. Relleno rápido. Vean lo que hizo. Y yo el patrón. Verdad. Que los primeros dos son nombre. Vean. Bien. Ahora. Acá. Acá. Aquí en este caso. Por ejemplo. Vean acá. Francesca. Chinquilla. Silva. Francesca. Aquí en este caso. Solo tiene un nombre. Entonces. Aquí si nos mete gol. Verdad. Porque él piensa que los primeros dos son nombre. Entonces. Acá. Acá. Si tendría usted que corregir. A patita. Ya. En el caso de los apellidos. Va a pasar lo mismo. Vean. Voy a poner. Patrón acá. Ok. Marco. Rango. Y le doy. Relleno rápido. Entonces. Si me está poniendo los apellidos. Verdad. Gonzalo Urbina. Aquí me metió gol. Vean. Porque acá. En este. El nombre. Si lo puso bien. Porque los primeros dos son nombre. Pero. Solo tiene. Un apellido. Un apellido. Entonces. Tomó el segundo nombre. Como apellido. Ok. Entonces. Ahí. Hay que. Hay que tener cuidado. Que ahí. Si él. No es. Suficientemente. Inteligente. Sin embargo. Vamos a ver. Que hay otra forma. De resolver esto también. En este caso. Vean. Aquí. Me metió gol. ¿Verdad? Aquí. Me metió gol. En el nombre. Y aquí. Me metió gol. En el apellido. Lo mismo. Con este nombre. Vean. Aquí. Solo tiene. Un apellido. Pero él. Le puso el segundo nombre. Más el apellido. Ok. Entonces. Pero como con Excel. Se puede resolver. Todo. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? En esos casos. Bueno. Ahí. Como le digo. Corrigiéndolo a pie. Ahí. Solo. Que tuviéramos. Por ejemplo. El caso. De que los. Los nombres. ¿Verdad? Vinieran. Los nombres. Vinieran separado. De los apellidos. Con un carácter especial. Ahí. Si sería. Fácil. Resolver esto. ¿Verdad? ¿Y cómo lo haríamos? Vean. Vamos a. Por ejemplo. Vamos a copiar estos nombres. No hay preguntas. Señores. Me van siguiendo. Yo incluso ya probé hacerlo una vez. Pero con un nombre y un apellido. Y me funcionó. Perfecto. Igual. Todo claro. Todo claro. Imagínense que nos dan los nombres. Pero separados por como. Entonces aquí. Entonces aquí. Si se nos facilita más la vida. Pudiéramos hacerlo de esta forma. ¿Verdad? Como lo hemos hecho aquí. Yo como. Este. Vimos que hay unos casos ahí que hay que ir corrigiendo manualmente. ¿Verdad? Si nos dieran. Por ejemplo. Los nombres completos. Separados con un carácter. Si va a ser más fácil. ¿Verdad? Porque acá yo sé que. Hasta acá llega el nombre. Y acá. Yo también sé que. Hasta acá llega el nombre. ¿Verdad? Acá. Y acá. Entonces. Si tuviéramos este caso. Fuera más sencillo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros para resolver eso. Lo que hacemos es lo siguiente. ¿Vean? ¿Vean? En este caso yo marco el rango. Marco el rango. Y. Ya no voy a trabajar con. Relleno rápido. Sino que con. Texto en columnas. ¿Vean? Texto en columnas. Texto en columnas. Aquí dice. Divide el contenido de una columna de texto. En varias columnas. Puede dividir una columna. Que contenga nombres y apellidos. En dos columnas distintas. Permite. Elegir. Cómo dividirla. Dependiendo del separador que tenga. ¿Verdad? Ok. 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 Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Marco el rango. Le doy texto en columnas. ¿Vean? Texto en columnas. Y acá. Me va a aparecer este cuadrito. Donde yo le voy a decir. Dice. El tipo de los datos originales. Elige el tipo de archivo. Que escriba los datos con mayor precisión. Yo le voy a decir. Que mis datos están delimitados. Por un carácter. Entonces. Dejo marcado ahí. Delimitados. Y le doy siguiente. ¿Cuál es el carácter por el que está delimitado? Acá está. De que lo tenga delimitado por punto y coma. Por coma. Por espacio. U otro carácter. ¿Verdad? Pero yo ya sé que están separados por coma. Entonces le digo aquí por coma. Y él vea. Ya lo dividió. Ok. Vean. Le doy siguiente. Y le digo que el destino. Le digo que el destino. Me lo ponga en la celda. A partir de la celda. Porque la G3. Es donde están los datos originales. Entonces yo le voy a decir. Que me los ponga. A partir de la celda. H3. Solo le di clic a la H3. Y le doy finalizar. Entonces. Él ya me los dividió. Y esta vez sí me los dividió exactamente. Vean. Bien. ¿Quedó claro, estimadísimos? Sencillísimo, ¿verdad? Sencillísimo. Sencillísimo trabajar con series. Bueno. Entonces. Nos vamos a quedar hasta acá. Espero que practiquen sus ejercicios. Ya vieron. Excel es bien bondadoso. Y es bien fácil de usar. Media vez a usted le guste, ¿verdad? Igual. Si tiene dudas. Vea los videos. Se crean en la plataforma. Así que nos quedamos hasta acá. Y nos vemos el día de mañana. A la misma hora. Y por el mismo canal. Tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.